Coupet reconoce déficit de combustible en Cuba y culpa al aumento de la demanda. Coupet asegura que la escasez de combustible se debe, entre otras razones, al aumento de la demanda de gasolina y diésel en Cuba. La declaración de Coupet llega tras varios días de escasez, desabastecimiento y largas colas para comprar combustible en ciudades de Cuba. ONG contra la pobreza. Ufán se va de Cuba por problemas financieros. La salida de Ufán se produce en medio de una profunda crisis económica y alimentaria, donde el propio Estado ha reconocido el aumento de la pobreza en Cuba. Cubanos denuncian chapucería en una cuartería restaurada por el gobierno de Camagüey. Los constructores dejaron filtraciones, paredes agrietadas, pisos desnivelados, falta de instalaciones eléctricas, carpintería quebrada, ausencia de herrajes en sistemas hidráulicos, entre otras chapucerías. Justicia sudafricana paraliza donación millonaria al gobierno de Cuba. Tras las polémicas desatadas en varios medios de comunicación de Sudáfrica, por la donación del gobierno de ese país de más de 3 millones de dólares a Cuba, la justicia de la nación africana decidió este miércoles paralizar la operación. La medida adoptada por la fuerza Brenda Nürcher no cancela los planes del gobierno sudafricano, pero los deja en suspenso hasta que los tribunales hayan decidido sobre la denuncia. Cubanos durmiendo en la calle para alcanzar productos en tienda MLC. Triste realidad de Cuba. Personas durmiendo en la calle en los alrededores de la Plaza Carlos III para poder alcanzar a comprar algo. Denuncia en Twitter Ismari Bacallao, activista de los derechos humanos. Vocero castrista Humberto López justifica injustas condenas contra manifestantes del 11 de julio. El descaro del vocero castrista Humberto López escribió en su Facebook las 10 cosas que no han contado de los juicios del Toyo y la Guinera para tratar de justificar las severas condenas en contra de los manifestantes del 11 de julio. Pese a que decenas de manifestantes del 11 de julio y sus familiares han denunciado en infinidades de ocasiones la violencia del debido proceso cometidas en los juicios amañados del régimen, Humberto López aseguró que en los mismos se presentaron pruebas que supuestamente mostraron la culpabilidad de la mayoría de los acusados. Díaz Canel debuta en TikTok, desesperado por aprobación. El presidente del régimen de Cuba busca mejorar su imagen ante los jóvenes con una aparición en la red social TikTok, donde asegura estar cerca del pueblo. En el hospital pediátrico docente del Cerro Navana, las cucarachas están por todas partes, incluso caminando sobre los pacientes. Los centros de salud de la isla están en una creciente crisis, en las que escasean los insumos, no hay medicamentos, los equipos son obsoletos y ni siquiera cuentan con ambulancia para trasladar a los pacientes, lo cual deja en evidencia una vez más la cada vez más aguda precariedad del sistema de salud cubano. El proyecto de código penal de herramientas al régimen cubano para realizar la arbitrariedad, Damon Allat denuncia que activistas y periodistas independientes quedarán sumamente expuestos con la nueva norma. Además denuncian las nuevas normas que criminalizan a activistas que son legales en cualquier otra parte del mundo, como ejercer el periodismo independiente o asociarse para protestar o cambiar una ley, así como liderar una sociedad civil que no estén permitidas por el Estado. ¡Gracias!